El 25 de febrero de este año, a través del noticiero Guatevisión, dimos a conocer la falta de infraestructura escolar en primavera del Ixcán, en donde la mayoría de los infantes reciben clases bajo los árboles. Hace 11 años que se ha venido luchando, exigiendo de alguna manera, pero no hay una respuesta positiva. La lucha por la exigencia de la infraestructura escolar ha sido constante, pero según las autoridades educativas, únicamente han conseguido falsas promesas de parte del Fondo Nacional para la Paz, Fonapaz. Que iban a construir seis aulas, esos ellos mismos ofrecieron, y llegó en una listada, aquí lo tenemos la listada. Está entre nueve comunidades que fueron beneficiadas por escuelas allá en Ixcán, está primavera. Pero cuando dimos cuenta que no fuimos tomados en cuenta, entonces nosotros tuvimos que acudir a la oficina regional. Y cuando llegamos allí, es que el fondo no hay fondo, no alcanzó fondo, por eso fueron eliminados tres comunidades, por eso ya solo seis comunidades fueron tomadas en cuenta. Y eso ya se inició, es lo que les dijeron. El pasado 25 de febrero de este año, Fonapaz les comunicó que iniciaría la construcción de seis aulas en abril. Pero después de tres meses de incumplimiento, dos miembros del Comité de Padres de Familia viajaron por más de nueve horas para sostener una audiencia con el gerente de proyectos de Fonapaz. La respuesta fue sencillamente. Cuando intentamos obtener una versión oficial con relación al tema, se nos indicó que regresáramos entre dos días para que se nos facilitara una entrevista. Según los demandantes, se les dijo que la institución está sin presupuesto debido a una deuda flotante de más de 134 millones de quetzales y el financiamiento de las obras grises pendientes dependerá de la aprobación de los bonos disputados en el Congreso de la República, mientras que los comunitarios señalaron que seguirán luchando. Por una Guatemala en paz para el noticiero Guatevisión, reportó Santiago Botón.